Este 20 de diciembre, miércoles, estamos celebrando los 17 años de declaratoria de Girón Patrimonio Cultural de la Nación. En ese sentido, estimado hoy, la municipalidad, tanto el Ejecutivo como cada uno de los señores concejales, en apoyo de cada uno de los departamentos de la municipalidad, hemos preparado un evento en donde vamos a festejar esta declaratoria estos 17 años. Y hemos preparado algunos eventos. Uno de ellos es el arreglo de los portales. Como ustedes pueden ver, yo quiero agradecer de manera sincera a todos los trabajadores de la GAT municipal que han trabajado en esta decoración, porque es un trabajo de todos, consejo cantonal, alcalde y todos los departamentos técnicos. El día 20 vamos a tener una exposición patrimonial aquí en el centro cantonal, en los portales que tenemos alrededor del parque central. Una pequeña feria, tanto fotográfica, gastronómica, artesanal y patrimonial de nuestro cantón Girón. Esto va a ser en los portales del centro urbano de nuestro cantón, junto al parque central. Vamos a tener la presencia de personas que realizan lo que es la artesanía de la elaboración de las canastas. También de la Asunción nos va a acompañar uno de los personajes tradicionales de nuestra tierra, como es la persona que hace el calzado de manera artesanal. También vamos a contar con objetos antiguos del cantón, objetos antiguos que hemos venido con el compañero Miguel Ayabaca, recorriendo las comunidades del centro cantonal, pidiendo para que se expongan estos objetos antiguos del cantón, ya que eso es el patrimonio, es nuestra historia y este año lo estamos haciendo de una manera diferente. A partir de las 5 de la tarde vamos a desarrollar la sesión solemne en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal. Se han estado realizando videos ya desde el interior, desde las viviendas, de las personas que nos han permitido y todavía conservan el patrimonio, estamos haciendo estos videos. En estos días se irán publicando más videos de lo que hemos recorrido. A partir de las 6 y media acción social, encabezada por Caterina y Ochoa, las reinas y las cholitas del cantón Girón y sus parroquias, van a dar un agasajo navideño a todos los niños presentes. A partir de las 7 de la noche vamos a encender con un programa denominado Mapping a nuestra iglesia patrimonial del cantón Girón. Efectivamente el Mapping es una proyección de iluminación de la iglesia central, tal como está iluminada la catedral vieja de la ciudad de Cuenca. También hay el Festival de Danzas, vamos a cerrar las vías que circundan aquí alrededor del parque con la única intención de que la gente venga, camine, disfrute y volvamos a recordar el pasado de nuestro cantón.